¡Suscríbete al canal! ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor, yo por ti daría toda la vida Seguro estoy, que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo, ¿Quién te alegra los días? Como yo, ¿Quién te da desayuno en la cama? Y te hace sentir una dama ¿Quién te admira? Como yo, ¿Quién te piensa y te ama? Como yo, ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes Y en barco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de ti ¿Quién te abracan las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha a las penas? Como yo ¿Quién te ama y quién te anhela? Solo yo Que te cura amor Que por ti daría toda la vida Que seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama? Y te hace sentir una dama ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes Y en barco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día Si me olvida Que no estás Mi mente niega esta verdad Igual que a mí Igual que a mí Que me ha atado por llegar Temprano a casa Y en tu puerta Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que vaya nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Abrazaditos Y borrar lo que vaya nuestro amor Sabor Ay Cuando te estén, mi amor Ay Dame, 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 Luis Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Mami Vuelvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye, papi You like a moon clock Can't get a little closer And bite me in my boca Radiosa 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 Come to me closer Yo soy rabiosa Radiosa Closer Come to me closer Radiosa Y quiero un gay No me quedo I'm trying to have fun I love you But you want me I try to go You got a lot of sex with me Oh, no, baby I'm for real I see the body's a man for me And I want you a marraba Oye, mami Let me get that mocha Come get a little closer And bite me in la boca Oye, papi You like a moon clock You like a moon clock Can't get a little closer And bite me in la boca Radiosa Radiosa Don't closer Come to me closer Yo soy rabiosa Radiosa Don't closer Come to me closer And then And I can't have enough You go Llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Que se seque la luz, que llame el calor, que se esconda la luna mientras salga el sol Que tiene claro que hoy lloraré y me rompe una estrella que a tu casa se fue Por mí dile boom bye bye, boom bye bye, bájale la mano dile boom bye bye Hoy yo no lloraré y me rompe una estrella que a tu casa se fue Dile bye 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 Hoy yo no lloraré y me rompe una estrella que a tu casa se fue Dile bye 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 Hoy yo no lloraré y me rompe una estrella que a tu casa se fue Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Solo estés esperando por ti, donde mismo dijiste adiós Esperando que el destino te regrese como aquel día en que te llamo Y mi luna dijo que ya no esperara que será mucho mejor Que me puedo darme las minas que ya se encargaban de llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Bye 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 bye, que quede claro que hoy lloraré Y me rompe una estrella que a tu casa se fue Bye 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 Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy ya van luna y de favor te pido que llame al sol Mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo Más en la mente que llegué señorita, tenemos lo que necesita Pide lo que quieran, me favor, igual esa carterita Que la casa invita Ya está la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos la pieza, esto es para que muevas todas las piezas Todos los pies a la cabeza Síguenos, dale, muévelo como tú lo haces Dale, muévelo como tú lo haces Mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo Mami ven conmigo, carguete, 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 carguete Rompese, rompe, duro, raga, taca, taca, vamos robando, pecho, saca, saca la fiera Lo que dao se va a caer a la sierta, en este pari hacemos lo que quiera Pero tú no estamos en la fiesta, despierta La bomba está buena, morena, hecha pa' caca, zumba con todo lo que tenga y ataca, taca Rompese, rompe, duro, raga, taca, taca, vamos robando, pecho, duro, raga, taca, taca It's so good, cause I'm so good, tomando ma' gata pa' que traiga wood I'm so hot, te ilumino el spot, fresh and clean y seguimo en el taco Mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar a disco Mami ven conmigo, cargueta, cargueta, quédate conmigo Síguelo, ah-eh, muevelo, como duro hacerlo Ay, muévelo, como tú lo haces